Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la región Arequipa no cesan. La Panamericana Sur volvió a ser bloqueada a la altura del kilómetro 48. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales que detuvieron a cinco personas. Tras la intervención, un grupo de manifestantes se presentó en los exteriores de la Comisaría El Triunfo, ubicada en el distrito de La Coya, para exigir que sean liberados. Lanzaron piedras contra la dependencia policial y fueron repelidos con bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional. La turba tomó como rehén a un efectivo policial y amenazaron con prender fuego a la comisaría. Tras la intervención de un representante de la iglesia, se logró la liberación del policía retenido. Pero los efectivos tuvieron que dejar libres a los cinco detenidos que bloquearon la Panamericana Sur. El Ministerio de Salud, a través de su cuenta de Twitter, informó que tras las manifestaciones, siete personas fueron atendidas en el Centro de Salud de La Joya y cuatro en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Mientras tanto, la situación de tensión se mantiene en la región.